Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que estaba jugando con Kadek en LAN Que se vino a casa a jugar Y que estábamos jugando una partida de Scrims Donde, por si no saben lo que es Scrims, es un Discord Que organiza, por ejemplo en este caso, estábamos en la de Scrims que juega Tifue y todo Pero no estábamos en la Liga Pro, porque él juega en la Liga Pro Estábamos jugando la League, que es para ver si podés pasar a jugar ahí Es muy complicado pasar a jugar donde juega Tifue, o sea todos los pros y eso Porque obviamente hay que saber jugar Y van a ver como son las partidas acá en esta partida Que quedé segundo, amigos, y fue una partida muy, pero muy buena Que yo creo que les puede gustar mucho Así que eso, espero que les guste mucho esta partida Decirles también, muy rápido, que no quiero que sea muy largo, que ya voy un minuto Que estamos haciendo un sorteo de 7500 pavos Van a tener el link donde están todos los requisitos en la descripción Que es muy fácil, es simplemente seguir dos cuentas de Instagram Y creo que una de Twitter Así que van a tener el link del tweet acá abajo en la descripción Con que hagan esos requisitos, ya están participando Y decirles también que si le van a hacer alguna compra a él Que le digan que vienen de mi parte Que me ayudan muchísimo, ok? Si van a comprarle pavos o lo que sea Que los venden mucho más barato, ok? Mucho más barato, ustedes le dan menos plata Y tienen muchísimos pavos Que le digan que vienen de mi parte Así me ayudan a mí, ok? Así que espero que les guste mucho la partida Dejen un like Y eso amigos, espero que les guste Chau No, amigo Yo lo uso si querés No estamos, no estamos No, entró Ya está, usé el último Vámonos, vámonos No, amigo, no sé dónde ir ahora, eh? Ahora sí que estamos en la mierda Acá abajo ya cayó gente Estamos en la mierda, amigo, eh? No, estamos, no estamos Vamos a esta casita Vamos a esta casita Cayó uno acá y cagamos, eh? No escucho caja No tengo arma No, amigo, no hay arma Tengo pizalita y M4 Tirame la pizalita Balas, balas Vamos para la casa a la derecha Esta de acá, eh? Si no están looteadas, amigo Triunfamos Es que acá seguro cayó gente Pero estas casas pueden estar sin lootear Hay una afuera, mirá Farmeando Bueno, ready No nos vio, va Agachate Espera que venga y le damos a los dos Escondete Está adentro, guarda Le damos entre los dos, eh? Espera que venga Apenas salga le damos, eh? Se va para el otro lado Se va para el otro lado, amigo Dale, ahora le disparamos Le disparé Me voy a meter acá ¿Por qué no looteo esto, chabón? No entiendo Ok, Bancara, no rushees, amigo Bancara, ahí Voy a lootear esta caja Me va a rushear Me mata Trampear, dale, cagón Qué tanto para trampear No, yo no lo puedo creer Bancá, bancá, bancá Bancá, bancá Bancá, bancá que estoy jugando Está acá, eh? Rullan Está abajo de la casa No, vos no rushees, eh? No, tranqui Bancá Bancá Este dejado Acá hay un slurp, amigo S6 Acá, está acá abajo Sí Es una banda de esos códigos Creo que está vale Está tocado Mirá, acá hay uno Luteale Había uno con esqueleto Y el otro con renegades, boludo ¿Qué pasó, Nau? Sí, vale ¿Qué onda? Yo no puedo creer, man ¿Qué hacen juntos, boludo? No somos como vos Hasta acá te queda, acá No, ya me voy Ah, Ricky va a ir gente Porque hay buen loot ¿Y el qué era para este de atrás? Bien Pedir a Loki Pedir a Loki Ah, eso es Loki Bueno, no ¿Lo tocaste? ¿Lo tocaste? Tío, porque no está el coso este cerca ¿Eh? ¿Lo tocaste un ratito, Iván? ¿Qué dices? Uy, este tiene una bocha de material, amigo ¿Cómo fue la radio? No, no La radio es puro, amigo ¿Qué es lo que se ha ido? Neut, mueve el canal No es muy malo ¿Quién más? Voy a ver el canal A otro canal Llegame el culo, Neut Chau el culo, Neut Un saludo, Thiago, amigo No se me tengo que ir al gimnasio Tengo un sueño, amigo Ando a cagar, boludo Neut, hijo de puta Tiene un moco en la nariz Es que tiene un moco en la nariz Tiene un moco en la nariz Yo me saco con un moco y lo pongo arriba de la nariz ¿Arriba de qué? Te has cojado tú Acá hay un slurp amigo, vení Ponete esto y los minis allá O te estás poniendo... Vendas Ok, pará, pero ponete antes los... Agarralo y vení a los minis Te llevo donde están los minis Vení, acá están Mirá que hay los bracitos que tiene, boludo Bueno, ni hablemos Vení, vení, acá están, vení Te cerró en el horto, no La concha de tu puta madre Dos piñazos me volás, boludo Dos piñazos, dice el niño Uuuuuu Bardeando, boludo Bata Paramelo, my brother, dale Mi mamá Gregor, si el piola, boludo, se fue deleteado, boludo ¿Por qué te querés ir así? Ahí giró, le dieron de todos lados, boludo Hasta un fan le pegó, boludo Sí, dos le pegaron Hasta un fan dice ¿Y ese Team BNT cómo va, amigo? Yo no le pude la pelea ¿Cómo va el Team BNT? ¿Jugando muchos torneos? Ah, no, muerto Pará, esto es Scream, ¿no? Sí Estoy rugeando, boludo Y boludeando Si así se juega, boludo No, es Scream, boludo, estás loco A ver si veo mal alguno y le doy un headshot De buen rollo Un headshot Ahí seguramente los veo ¿Dónde? Abajo la construcción 300 Sí, están allá, mirá Eh, amigo, cualquier cosa que nos tengamos que ir, boludo, tengo el portal, eh Están ahí, mirá ¿Vive muy lejos a uno de otro? 20 minutos Uh, le pegué una sopapa creo, amigo Qué mala suerte que tuvo, bro Estoy ayudando, eh Muerto dos acá Pero queda más gente, amigo Sí Ah, no, el techo, claro Está acá No, te trompea No, no, no te trompeo Bueno, amigo Ok, voy a tirar esto Bueno, vení, usamos portal y nos vamos acá Acá tenés madera de sobra, eh ¿Tenés cohetes vos? Sí, tomás, 10 Me tiré Tomá Voy a agarrar las sopapas, eh Vámonos Vamos 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 Uh, mirá lo que hicieron ahí, amigo ¿Ve el cubo ese ahí? No Está para rushearle y ya fue, eh Y cubo, amor No, ya fue, no rusheemos, no rusheemos, ya fue Vamos, vamos a agarrar esta montaña acá Acá hay gente en la... Está feo, agarramos esta montaña No, están todos campeando de ruta, amigo En la fábrica Ah, no, pará, puede tener lanzacovete, boludo Sí, sí Vamos a caerle a estos Escuchamos, vamos a ver dónde están y ahí después tiramos las granadas Porque si no así no vamos a hacer nada, eh Fue todo hueco eso, eh No, no, tiene tejado, boludo, y están abajo, pero vale Creo que no hay nadie, eh No, no hay nadie La baiteada épica Hay que ir al... A los cosos del agua esto, acá los... Creo que allá hay gente, eh Sí, allá hay gente arriba No, no, ni en pedo usemos eso a mí Están ahí Hay gente acá arriba, hay gente acá ¿A dónde? Ahí, en la escalera, man Ok, tranqui, pará ¿Te tiro cohetes? ¿Te pegaste alguno? No Te fueron, te fue conmigo, boludo A los taponas le di dos tiros Están, man, están rompiendo todo para poner sus paredes, boludo No puede ser Tírales granadas ahí, man Tírales todo Eso mismo Le pegué un tiro No, mira cómo robó todo esa granada Sí, son de screen, pero cien por cien, eh Manten en altura, tranqui Manten en altura Cuidado que no te disparan de otro lado No, amigo ¿Dónde estaba, boludo? Hay uno que le saqué todo el escudo, eh Tipo, verga esa No, hasta la mía ¿Tocadísimo? ¡Qué lag! ¡Holy fuck! No, amigo Construyen más que mi tío el que toca la flauta Vamos a agarrar este airdrop, tranqui Oh, mira lo que me dio Se viene, eh el otro, va arriba Ya no, mierdese El otro está arriba Baja Muerto Está tocado, nice Bueno, ahí, amigo Amigo, eh Voy a agarrar las sopapas, boludo No tengo misiles Tomá, la tengo allá, la sopapa, agarrarla No, no, eso no, eso no Digo la granada, man Voy a ver si acá arriba quedó algo Rico frames, tira acá Yo creo que por las construcciones, boludo Que van a estar haciendo, chupapija, esto Holy fuck, bro Opa Desde acá abajo, man ¿Vos tenés granadas? No, no O sea, misiles no, ¿no? No, no, no Están acá abajo, man Mirá, mirá, justo acá abajo, eh, pará Pará, mío, mío, mío Con tuya esa, no Uno trampeado duro, eh No, me disparan detrás Estoy disfrutando detrás también La oficina acá, amigo Ahí viene Está ahí adentro, man No, 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 pará Nos rugean los otros, amigo Sí, sí, sí Escondete, ¿podés esconderte acá abajo, amigo? Vení, bajá Tengo el QB 50 y acá hay medikits Intentá bajar acá, de acá, amigo Uno está retocado Voy Acá tenés medikits, justo en mi cubo Están cerrado ahí, tranqui A vos no le he cerrado tocado Creo que tenía escudo Toma, toma escudo de 50 Hay gente acá todavía, eh Gente ahí a tu derecha Y hay gente acá abajo Muerto uno Hay gente del agua Lo maté Ahí está, acá ¿Tenés gente ahí? Yo hago que no te caigan de atrás, amigo Había uno Bueno, habían dos No sé dónde se metieron No sé dónde fueron, eh Acá abajo yo maté al otro Así que ahí no estaba No, mirá eso, boludo Lo que es Me ha rendido por atrás, amigo Mirá la construcción esa allá ¿Qué es eso, amigo? Hay que ir a una zona, eh Vení, seguíme, amigo Yo no tengo nada de granadas Ahora vamos a agarrar esta caja A ver qué hay Nada En ese cubo ahí se hicieron base, amigo Tengo mil de metal, amigo Podemos armar una rica base, amigo Sí, sí, vamos a armar una base acá en zona Ahí Acá abajo hay uno mal Cuidado que no te disparan de otro lado, amigo Lo dejé en la mierda, eh Ya fue, armamos base Ya fue, armamos base Armamos base acá Mirá lo que se hicieron allá abajo, amigo No, los frames que tira Es impresionante, eh Ok, esa granada Es que tampoco quedan tantos O sea, quedan Pero tampoco tanto, eh Mirá, va a editar la ventana Y se va a asomar ¿Cuál pata de ne? Sí, viene Hay gente atrás Mirá, ese quedó en el medio Quedó en la mierda Uh, man, mirá la zona What the fuck No puede editar, man No puede editar allá Ahí lo edito La jugó bien esa, eh Que deberíamos Sí, hay que irnos a zona Hay que irnos Se están redando Vamos a zona No hacemos base ya Que no hay nadie, man No hay nadie en zona, eh Y tienen que venir todos los de atrás Ahí están llegando Ahí está llegando gente a zona Eh, man, cualquier cosa Tengo launch pad, eh No, hay que... Man, le tengo que dar Un enipazo a uno de esos, boludo ¿Uno muerto? Remata, remata No tenés granada, ¿no? No, nada Te van a caer de atrás No te quedes quieto, amigo Te van a dar un enipazo seguro Hay que hacernos base acá Y ya fue Uh, man, mirá esto Mirá cómo me dejaron Me sacaron las ganas de jugar Rompele eso, man No dejes que reviva ¿No pudo revivir? Sí, lo pudo revivir Ah, no, no Bueno, amigo No, estos frames son increíbles, eh Vamos para atrás Vamos para atrás, amigo Vamos para atrás Acá tenés misil, amigo Justo enfrente Tenés misil acá En el piso Vení, bro Yo agarro un lanzacohete, eh Dejame la mitad ¿Cuánto se agarró? ¿Pero vos no tenés lanza granada? No, no, no Lo dejé Ah, ok Por eso te decían los misiles Vamos a mirar lo que es esto, amigo Vamos a mirar la zona Tengo launch pad, amigo Hay que irnos a zona Siete segundos Lo uso, eh Amigo, lo voy a usar Voy Voy Vení para acá Dos segundos Lo usé No, no tengo material, hermano Puedo creer Voy con Grapper No, no tengo material No, no tengo material No, no tengo material Más nada La puta madre Tengo dos acá Herido uno Herido uno No, me mata el otro Dame materiales, por favor Me mata el otro ¿Está safe? ¿Hola? Sí, sí Tocadísimo Usó portales, amigo What the hell? Le saqué y vi a otro Escóndete, KDE No, what the hell ¿Dónde estás? Ahí, ahí arriba No, me remata ¿Caé, caé? ¿Te remató? Sí Tengo 8 misiles, boludo, lol Sí, lo agarré a lo último Gana, man Kana, man ¿Qué? las kills cuentan, no, no, en el scrim no mira ese, bro no, 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 ¡ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No gané! ¿What? ¿Cómo ganó ese? ¡Pero eh! ¡Amigo! ¡No le saco vida! A ver este... ¡Ah! Se estaba curando también, mirá Alta suerte, man, de tener 3, boludo No, man, igual yo la hice mal Apenas me ponía el último mediquid Tenía que tirarme todo Tenés que reportar tu score Así te dan los puntos ¿Dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Viste? Él tenía otro Y ahí se puso uno justo, mirá Ahí se puso uno Y ahí morí Ganó justo, man Se puso el mediquid justo Ok, te paso el clip, Iván Tenés que hacer esto, tomá No, no, no A esta partida, bro ¿Qué ganas con eso? Eh, te dan puntos Sí, te dan puntos Porque si vos sumas muchos puntos Te meten a las pros Con los otros pibes Con los tipos tifue Y todo eso Ah, ah Eh